Música Buenas noches amigos en todo el país, esta es una nueva edición de Mesa Análisis Política y Actualidad. Como de costumbre está con ustedes Alberto Franco. En el programa de hoy vamos a analizar, a revisar la contribución de la banca pública en el financiamiento del sector empresarial. Además la misión, visión y políticas de las entidades que son parte del sistema financiero nacional. Y así damos la bienvenida al doctor Iván Andrade, expresidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional para conversar sobre lo que es la banca pública y sobre la labor que él realizó precisamente en ella. Gracias, bienvenido. Muy buenas noches Alberto, es un gusto estar aquí. Gracias. Brevemente, ¿cómo se siente luego de haber salido de la Corporación Financiera Nacional? Muy bien, porque se cumplieron objetivos, se consiguieron resultados concretos y se construyó una base de ejecutivos que han ido contribuyendo con compromiso y desinterés a mejorar la institución, un banco público, banco de desarrollo que perdió el norte, por decirlo menos, en anteriores administraciones y que el buscar su verdadero rumbo como un banco de desarrollo que implica, entre otras cosas, que sea un banco de segundo piso, pues tenía una cantidad de desafíos. Creo que eso se pudieron ir cada uno de ellos tomando decisiones y acciones sobre ellos que permitieron tener resultados. Usted en la trayectoria de su vida ha sido funcionario de grupos bancarios muy importantes a nivel internacional. De ellos usted extrae el conocimiento de la banca privada. ¿Cómo logra que ese conocimiento de la banca privada empate en la labor de la banca pública, de la banca estatal? Creo que los principios sobre los cuales, digamos, uno tiene que trabajar en un banco son similares. Uno tiene que hablar de integridad, tiene que hablar de honestidad, tiene que hablar de transparencia, de tener objetivos claros, de tomar decisiones en donde no existe y no puede existir el interés personal. Por sobre todo, en un banco está la responsabilidad con los depositantes. En un banco público es con 18 millones de ecuatorianos, pero los principios son similares. Y en ese sentido uno puede ir ya a la parte técnica. Y en la parte técnica uno puede ir, y de hecho, digamos, como el tomar una institución, primeramente diagnosticar directamente, involucrarse como tal. No solamente denme información, sino uno involucrarse personalmente para saber, en este caso, de inicio cuál era el estado en que estaba la institución. En base a ello luego, definir qué estrategia y qué se iba a hacer. Dentro de ese análisis que usted realizó, me imagino, al principio de su labor, ya hace más de un año que estuvo por ahí, ¿cómo encontró el tema del empate entre lo que era la Corporación Financiera Nacional, un país en donde el Banco Central no cumple función de Banco Central, sino no sé qué función mismo cumple el Banco Central al momento, y además de eso, un país sin moneda propia, con toda la influencia de los vaivenes que puede tener esa moneda desde afuera, inflación, etcétera, etcétera. ¿Cómo logró hacer un match entre todo aquello? Yo diría que hay tres elementos. El primero es que cuando entré a la institución, brevemente, cuando uno ve la cartera, ¿cómo es la composición de la cartera de créditos? Si hay una concentración de cartera en un número pequeño de empresas, inmediatamente hay que ver cuál es la calidad de esa cartera. Y lo digo esto porque hay que elaborar simplemente en función a que, definido ello, en donde un banco de desarrollo, ¿cómo es que puede ser solo para pocos? Claro. No puede ser un banco de desarrollo para pocos. Y ese es el norte que se pierde cuando comienzan a prestar millones de dólares a diferentes empresas o personas, concentrándose, por ende, el riesgo, por un lado, y por otro lado, favoreciendo a pocos. Un banco de desarrollo tiene que buscar cómo es lo que puede llegar a través de banca de segundo piso, a través de bancos, para multiplicar y potencializar los recursos que se tengan. El segundo elemento, la liquidez. ¿Cómo es lo que está compuesta la liquidez, en este caso, de un banco público? Si la liquidez está compuesta por recursos de corto plazo, que son aquellos depósitos de instituciones, en el caso de SFN, de bancos mismos, no se puede pensar que uno toma esos recursos de corto plazo, cortísimo plazo, de duración, en promedio de 120 días, y hacer préstamos de 5, 10, 15, 20 años. Ahí hay un descalce de liquidez importante. Entonces, ese es el segundo elemento que llevaba a decisiones. Y tercero, cuando uno piensa en cómo apoyar a través de un banco de desarrollo a que existan recursos de financiamiento de largo plazo, banco de segundo piso, uno pone la casa en orden, crece la credibilidad ante quienes le pueden dar financiamiento de largo plazo, que en este caso son las entidades multilaterales, y a través de ello comienza a realizar su verdadera labor de potencializar esos recursos vía banca de segundo piso, dirigido a sectores productivos, y con ello se apoya a lo que es un sistema dolarizado como tenemos en nuestro país. Dentro del sistema de la Corporación Financiera Nacional, ¿cómo empata ese sistema con las disposiciones legales en donde la Corporación Financiera Nacional la intentaron sobreponer o ponerla por encima de lo que era la misma acción del Banco Central? ¿O debía ser así o debe ser así? No debería ser así, son dos objetivos completamente diferentes, y allí el que ser muy claros, una CFN, Banco Público, Banco de Desarrollo, no es emisor, no es quien está tratando con temas de liquidez de todo el sistema, ni mucho menos, pero si se lo mal utiliza, lo único que se hizo es favorecer a pocos, pero esos pocos a su vez que han dado guerra para cobrarles, de todas formas, digamos, ha habido un cobro importante de la cartera en CFN y los resultados así lo demuestran, pero, como digo, en un momento en que uno transparenta la información, toma decisiones, automáticamente también esa credibilidad permite que ahora los multilaterales le vean a la CFN como una institución de estructura financiera patrimonial sólida. Para analizar precisamente cómo se constituye una banca de desarrollo y cómo debe operar una banca de desarrollo a nivel estatal, volvemos en el siguiente bloque, vamos a hacer una primera pausa en mesa de análisis política de actualidad, volvemos inmediatamente. ¡Gracias! 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 Estamos de regreso en mesa de análisis política de actualidad junto al doctor Iván Andrade, expresidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional. Iván, ¿qué es una banca de desarrollo? ¿En el Ecuador hemos logrado constituir una banca de desarrollo en beneficio de emprendedores, agricultores, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, la respuesta es sí, parcialmente, a través, por ejemplo, de Banca Ecuador. Banca Ecuador es un banco de desarrollo, va a la base de la pirámide productiva, presta recursos de menores montos, multiplicando, por ende, digamos, el alcance que esto tiene. El programa del señor presidente de los créditos al 1% hasta 30 años, debidamente incorporados como parte de lo que a su vez una subvención en ese sentido de tasa y de riesgo cubierta por presupuesto de Estado, permite, digamos, ese accionar. Pero este tiene un alcance en cuanto a número de personas, en cuanto a lo que es, digamos, un segmento importante. Lo hace de esa manera. Ahora bien, una CFN, al haberse convertido, como decía antes, en beneficiar a pocos, lo que perdió es la capacidad verdaderamente de potencializar a otros sectores productivos. Si es que en Banca Ecuador se hace créditos hasta 5 mil dólares de un tipo, de 5 mil a 20 mil de otro tipo, allí está el promedio de cuánto es los ha prestado, en cuántos. En el caso de CFN, entonces, el potencializar, ¿qué significa? Un banco de desarrollo tiene que buscar financiamiento. ¿De qué tipo? De largo plazo. El largo plazo de financiamiento que viene a través de la CAF, BID, Banco Mundial, KFW de Alemania, esos recursos, AFD, en el caso de Francia, esos recursos los toma un banco, en este caso CFN, y distribuye estos recursos a través de los bancos privados para que esos bancos privados, en este caso, por ejemplo, de un programa, de lo que se acabó de implementar en los últimos 3, 4 meses de una manera más completa, presten, por ejemplo, a PYMES. PYMES, por definición, tiene un valor de monto de crédito que reciben mayor a lo que es microcrédito. Ya. De tal forma que se van complementando los roles, pero a su vez, la estimación de riesgo que hace el banco privado es uno que tiene la capacidad de llegar a esos segmentos. Entonces, recibe recursos, programa específico Banco Mundial, se recibe recursos de largo plazo, este largo plazo se le ofrece también a los bancos, de tal manera que se colocó algo así como 170, iban a ser 190 millones de dólares con un último acuerdo con uno de los bancos, a 8 años, 10 años, a una tasa de interés que permita, a su vez, que ellos pasen esa tasa de interés con el riesgo que toman y que se potencialicen esos recursos. A un banco como CFN comenzar a colocar en PYMES no tiene la capacidad de hacerlo, no hay la capacidad de alcance de análisis. Y el objetivo, de nuevo, a nivel internacional, casos como KFW en Alemania, Banco Holdings en Colombia, más de, en el caso de KFW, el 99% de lo que coloca de recursos es banca de segundo piso. Ya. En el caso de Banco Holdings es el 85%. Eso me llama la atención. Estamos hablando de que Corporación Financiera debería entregarle a los bancos. Pero se conoció de una serie de préstamos que se hicieron antes de su administración, hay que aclararlo, que se hicieron a niveles prácticamente directos. Alguien para comprar un ingenio, alguien para montar un negocio, alguien para montar una bananera. ¿Cómo fue eso? ¿De qué manera operaba Corporación Financiera? De una manera demasiado liberal, con liberalidad, más bien dicho. ¿En qué sentido? Si yo voy a dar un crédito y me piden 12 millones de dólares y en el camino tengo que agregar 3, 5 más, 5 más y 5 más, y termino con una exposición de crédito de 32 millones en un proyecto que se supone que era de 12 millones o de 13 millones, algo está mal. Si es que yo entrego recursos a una compañía de 13 millones de dólares para hacer, y perdón, y después posteriormente 10 millones de dólares adicionalmente en otro sector, algo está mal. Y si yo esto lo voy agregando y multiplicando en empresas que tienen un nombre, pero las familias tienen otro nombre, digamos, la misma familia con otro nombre de empresa, también recibe recursos, algo está mal. No es para eso un banco de desarrollo. Y estos son los créditos, créditos problema. Hay otros créditos que se dieron, que sí se han ido cobrando, recuperando. En sí, por ejemplo, desde junio del 21, la CFN recuperó 550 millones de dólares de cartera. De tal forma que son ingentes recursos, pero esos recursos, como digo, vienen de, a su vez, liquidez de corto plazo. Entonces, estos elementos son los que uno que tiene que tomar en cuenta cuando, como banca de desarrollo, tiene que lograr recursos de financiamiento de largo plazo, para a su vez entregar recursos de largo plazo, pero como digo, como banca de segundo piso, a bancos para que ellos vayan al sector productivo, o segmentos a los cuales no se puede llegar directamente. Cuando usted llegó a la corporación financiera ecuatoriana, había muchos de estos créditos, me imagino. No vale particularizar uno o en otro, sino hablemos de montos. ¿A qué montos llegaban todo este tipo de créditos y se recuperó un 60, un 70, un 80%? ¿Cómo fue? En la lista de los créditos problema, 94 créditos, digamos, como tal. En esa cantidad, en ese número, todos estos más de un millón de dólares. Estos son 94 casos los más problemáticos, en los cuales ha habido avance, en algunos casos, de deudores de buena fe, para verdaderamente lograr, digamos, el que haya una reestructura definida, clara, a través de un proceso legal, muy bien estructurado también. Pero tenemos los casos en donde uno solo de la familia, digamos, deben 50 millones de dólares, entre capital e interés. Hay otros de 24 millones de dólares. De esta naturaleza, de créditos son los que se dieron. Entonces, en esos 90 y tantos, es donde está concentrado el proceso de coactiva. Aparte de ello, desde luego que hay otros recursos, porque de una cartera bruta de 1.500 millones de dólares, más o menos, tenemos, hay algo así como 480 millones de dólares de la improductiva. Por ende, digamos, 1.020 de cartera vigente. Esa cartera improductiva no es recuperable. Parte de estos 550 millones, por ejemplo, que se ha recuperado es cartera vigente, cartera también vencida. A su vez, se hicieron 101 embargos de bienes con un valor de 192 millones de dólares desde junio del año pasado y especialmente en este año 2022. Entonces, se han hecho avances importantes para ir recuperando los recursos. pero los más duros, aquellos de grandes montos vía coactiva que encuentran la forma de darle la vuelta al sistema judicial. Qué duro, le ha tocado una época muy dura. En el tercer bloque vamos a ver su paso ya, su sentir de su paso en la corporación financiera. Es momento de hacer una nueva pausa y retornamos en breve con mesa de análisis política y actualidad. ¡Gracias! Estamos de regreso en mesa de análisis política y actualidad junto al doctor Iván Andrade, expresidente del director y de la Corporación Financiera Nacional. ¿Podríamos decir, Iván, de que cuando usted se retire de la Corporación Financiera Nacional queda en orden la casa o falta todavía? Siempre va a faltar. Sí se ha ordenado, indudablemente. Se trazó un objetivo, se trabajó con ello, con gente muy valiosa, que verdaderamente, como dije al inicio, se comprometió, gente nueva en la institución, no estaban allí, un buen número de ellos, con servir al país con desinterés y hacer las cosas por la línea recta. Siempre hay mucho más por hacer. Orden es algo que en una institución, en un banco, es un trabajo diario, sea privado, sea público, pero desde luego tiene que haber una orientación muy clara y esto sí queda definido. Hay temas, digamos, importantes en donde hay acuerdos de inicio con multilaterales para conseguir hasta 700 millones de dólares de financiamiento a largo plazo a la CFN para que a su vez esto sea como recursos para bancas de segundo piso. Ahí están 300 millones del BID, 250 millones Banco Mundial, 150 millones de la CAF. Y cuando digo hay acuerdos inicios porque han hecho revisiones a la CFN tan recientes como en el mes de septiembre, en el mes de octubre y en base a ello es lo que han definido su disposición para poder hacer estos financiamientos. Credibilidad, eso por un lado. y desde el punto de vista también del trabajo para que se continúe es un trabajo que desde luego bajo una nueva cabeza seguirá con sus propios objetivos y un ordenamiento que conlleve entre otras cosas a ir mejorando cada vez el patrimonio de la institución y en ese sentido parte es resultados. Al mes de octubre la CFN por sí sola no con el BPP de Banco del Pacífico pero por sí sola ya marcó una utilidad de 35 millones de dólares de tal manera que es un cambio sustancial porque además es un resultado más real. Claro, si uno agrega digamos lo que es el BPP de Pacífico pues se va a ver que la utilidad de CFN aparece como 122 millones de dólares al mes de octubre pero como digo por sí solo porque eso es lo que hay que hablar. Solo corporación. Solo corporación un poco más de 35 millones de utilidad neta al mes de octubre. ¿Usted cree que cumplió con el objetivo de lograr que la corporación financiera se convierta realmente en el banco de bancos en cuanto se refiere a los bancos del Estado? Sí, porque primero logramos a su vez con estos últimos casi 190 millones de dólares que se han entregado desde 1 de septiembre hasta 31 de octubre y firmado un acuerdo adicional con Banco Bolivariano por 30 millones se totaliza 190. El incorporar a los bancos privados de tamaño permite justamente el entender que si es posible el que estos otros 700 que sea haya acuerdos se pueda también ser un motor verdadero de impulso en lo que sería financiamiento de largo plazo al sector productivo PYMES que en el momento en que se concrete cada paso al combinar esto de que ya los bancos le dieron a la CFN que no compite con ellos y que verdaderamente es una fuente de recurso a través de lo cual ellos también pueden impulsar el crecimiento económico del país creo que se combinan los factores para que uno es financiamiento dos es soporte de recursos frescos nuevos al sistema financiero recursos del exterior a través de CFN creo que esos objetivos se lograron si bien es cierto la labor de corporación financiera en ningún momento es la de controlar a los demás bancos pero si tiene que conocer el estado en el que están para poderles dar créditos dentro de esa visión general que tuvo usted dentro de la corporación como vio el proceso de estructuración de la banca nacional de la banca privada ¿es sólida? la banca privada es sólida y desde luego hubo un trabajo muy grande que hizo la supervivencia de bancos a raíz del año 19 ellos vinieron en un esquema de demandar no solo resultados demandar acciones concretas para que se fortalezcan los bancos privados en Ecuador y por ello es que a su vez nada más pasamos la pandemia y los efectos de un y el impacto de la pandemia en deudores etcétera fue debidamente absorbido por la banca privada porque la supervivencia de bancos en el año 19 comenzó a forzarles a que tengan más capital más patrimonio eso es lo que permite absorber y hacer provisiones cuando vienen estos estas calamidades que esperamos que no se repite en el mundo ni mucho menos en nuestro país pero le permitió que se fortalezca el sector bancario privado ¿cuál es el mayor logro que usted considera que obtuvo dentro de la corporación financiera? el conseguir un grupo de gente que esté comprometida con hacer las cosas bien ¿y su mayor tristeza? el que hay casos en donde habría querido que se logre ya soluciones y que están en camino pero estas pues están en buenas manos estoy seguro que llegarán a un buen fin luego de que hemos visto una serie de trafasías y discúlpeme que utilice este término en la administración financiera en la administración de las diferentes áreas del estado ¿usted cree que ya se sentaron las bases dentro de corporación financiera para que no vuelva a ocurrir las cosas que ocurrieron en un momento? sí desde el punto de vista de las personas que están y lo que se viene haciendo creo que desde luego hay elementos de gobierno corporativo que se lo llama digamos de una manera más extensa que tienen que lograrse pero esto viene a su vez a través de temas como un cambio de ley un ajuste pero como no hay que esperar a ello uno tiene que seguir y sentar las bases las bases están pero como digo ya para consolidar estos elementos siempre son unos de preocupación de viene alguien más y esto cambia y no porque uno sea perfecto ni mucho menos de eso no se trata sino cierto sino de que ya sentados un norte de hacer las cosas hacerlas bien si ayudaría digamos la parte también de ciertos cambios en la parte ley brevemente usted acaba de decir y acaba de insistir en el tema de que es necesario un cambio de ley ley total parcial elementos son elementos concretos que tienen que ver con algo que está en la ley un banco por más que sea un banco público ¿no es cierto? un banco estatal su gobierno corporativo por ejemplo no necesariamente deberían ser ministros de Estado esto cuando ve las organizaciones a nivel internacional de los bancos de desarrollo claro que hay la participación de personas digamos de ministerio de ministros etcétera pero también hay externas el director independiente externo es importante en cualquier corporación y manejando recursos del público creo que ese es un elemento por ejemplo que debería buscar que se cambie la ley claro las estructuras legales normalmente contemplan siempre una mesa corporativa del Estado presente espero más de que se haya sentido cómodo en esta entrevista si usted quisiera señalar algo Iván porque precisamente la invitación fue porque vimos su labor en la corporación financiera y quisimos que nos diga cómo se siente después de que salió primeramente le agradezco al inicio decía es parte de un trabajo ¿no es cierto? y de sentirse bien siempre voy a estar a las órdenes o sea yo creo que como ciudadanos tenemos la obligación de participar en el ámbito que estuviera para que mejore el país parte de ello a su vez es tener transparencia como le decía uno de los elementos de servidor público y eso significa también uno entregar la información y quisiera cerrar entregándole lo que es mi informe de cierre de gestión la información de Estado siempre es pública deberíamos entregarla muchas gracias Iván muy gentil la leeremos y haremos algunos trabajos en torno a ella con todo gusto agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes amigos por acompañarnos como lo hacen semana a semana por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa Análisis Política de Actualidad hasta pronto pero los dejo no sin antes entregarles un mensaje de paz busquen la paz en su quehacer diario en su labor y a través de esa paz lleguen a la felicidad hasta otro momento Mesa Análisis Mesa Análisis Mesa Análisis Mesa Análisis Mesa Análisis mesa